Estamos creciendo, despacito, pero creciendo, creciendo. Aproximadamente 2.000 habitantes. Desde el área de cultura tenemos todo el año lo que son los talleres anuales, también durante el verano tenemos talleres de verano que duran 3 meses, que bueno, ya terminaron y actualmente estamos talleres anuales, digamos, que están todo el año hasta noviembre, y también nos encargamos de todo lo que es evento, tanto los actos patrios como Día del Niño, Primavera, Día del Estudiante, todo lo que sea para festejo se hace desde acá, desde el área, en colaboración muchas veces con las instituciones, que eso es lo que se está tratando este último año de la gestión, trabajar en conjunto en redes con las instituciones, que es algo re importante, y la verdad que se ha logrado y ha dado buenos frutos, digamos, ese trabajo en equipo. Tenemos talleres desde dentro del área de cultura, está dividida entre el área de cultura y la coordinación de deportes, o sea, estamos juntos, tenemos un compañero que trabaja en lo que es deporte, Waldo de la Cruz, y bueno, entre los dos vamos organizando lo que son los talleres, que se realizan en distintos espacios, que tienen convenio con el municipio, o que directamente pertenecen al municipio, y para todas las edades, tanto niños, adolescentes, como gente adulta, y abarcan lo que es, si te gusta la cocina, si te gusta la literatura, bailar, hacer ejercicio, música, sí, ese es un taller muy lindo, también en cuanto a los deportivos, hay golf, creo que es una actividad muy nueva acá en el pueblo, empezó el año pasado, y bueno, se ha ido a los Juegos de Vita el año pasado como participante ya, también después lo que es para adolescentes, atletismo, es decir, tenemos un poco de todo, y la verdad que es muy variado, digamos, 12 talleres en el pueblo, en un pueblo de 2.000 habitantes, es mucho, así que bueno, y todo funciona, gracias a la gente que se inscribe, y que va. Muy bien, Claudia, desde la parte gubernamental también, bueno, ¿con qué proyectos están trabajando, desde el área del municipio, y sobre todo también objetivos en este 2023? Sí, en este momento lo que se tiene, que estamos ya por hacerlo, es un proyecto de multiespacio, La Casita le llamamos, en donde también se dictan talleres y apoyo escolar, o sea, ya tenemos comprado el material, estamos por licitar la mano de obra, para ver si podemos comenzar ya ahora, ya en mayo, junio, y es un espacio que hace falta, digamos, para la localidad, en este momento, en ese lugar hay una casa pequeña, y la idea es que sea más grande, eso es lo principal en este momento que tenemos, bueno, después se está trabajando también, en comenzar con cordones punetas, y justamente ayer también recibimos, como es la confirmación, del playón deportivo, que la verdad que eso nos viene re bien, porque no, no tenemos playón deportivo, no tenemos nada, digamos, exclusivo para deportes, así que, ahora se va a firmar el convenio, en una semana, y bueno, ya vamos a ir ejecutándolo, si Dios quiere. Acá la verdad es re tranquilo, es un lugar que venís literalmente, no te querés ir, no sé, para nosotros los habitantes, creo que todos recalcamos eso de Gilbert, que vivís tranquilo, incluso ha venido gente, familia, que todos tenemos familia afuera, y nosotros dejamos el auto abierto, y te dicen, pero no lo vas a cerrar, y no, uno no lo hace, porque está acostumbrado, que en el pueblo, no pasa nada, así que, eso es algo que, que tenemos que valorar, porque lamentablemente, no está pasando alrededor, ni siquiera en las localidades vecinas, así que, es algo a recalcar, de acá de Gilbert. Incluso, actualmente, digamos, la extensión del pueblo, también se está dando, porque mucha gente de afuera, está construyendo, acá en Gilbert, mayormente gente de Buenos Aires, mucha, mucha construcción.